Guadalajara, Jalisco, el Universal. En 2016, la Fiscalía del Estado rentó la caja de un tráiler con refrigeración para almacenar cadáveres, ante la falta de infraestructura en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, IGF, para guardar restos de personas no identificadas. Desde años atrás el espacio era insuficiente, y para desahogar el lugar se recurrió a la cremación. Solo entre 1997 y junio de 2015, el IGF incineró 2.754 cuerpos, incluso, aunque en 2013 la Reforma a la Ley General de Víctimas prohibió esta práctica hasta que se agoten todas las investigaciones, aquí se siguió realizando dos años más. En los refrigeradores del Forense de Jalisco se pueden resguardar hasta 200 cuerpos, y en 2016 se construyeron 200 criptas en un predio donado por el municipio de Tonalá. Esas gavetas pronto se llenaron y la Fiscalía decidió rentar el contenedor para almacenar cuerpos, tras ser embalsamados y hacer la toma de huellas dactilares, y muestras de ADN para su posible identificación, narra Luis Octavio Cotero Bernal, ex titular del Instituto de Ciencias Forenses. Detalla que la caja del tráiler permaneció en el IGF hasta hace aproximadamente dos meses, cuando la Fiscalía decidió resguardarla en una bodega de la colonia La Duraznera, cerca de la carretera Chapala, en el municipio de Plaquepaque. La gente se dio cuenta de que estaba esa unidad ahí y se manifestaron en el ayuntamiento, y la alcaldesa hizo su parte, recordó Cotero. El jueves 13 de septiembre, la presidenta de Plaquepaque, María Elena Limón, solicitó al gobierno del estado sacar el tráiler de esa bodega. Un día después, el gobierno del estado decidió mover el contenedor, y reubicarlo en una bodega de la Fiscalía, en la zona industrial, pero no cabía y había que desoldar una parte para introducirlo. La tormenta de ese día, según el vocero del gobierno estatal, Gonzalo Sánchez, impidió hacer la maniobra y alguien decidió llevarlo a un predio a cielo abierto detrás del fraccionamiento Paseos del Valle, en Plajomulco. El sábado, a través de redes sociales, los vecinos se quejaron y cuestionaron a la autoridad municipal, por lo que el gobierno de Plajomulco responsabilizó a la administración estatal, y aseguró que nunca fue informado de esa situación. Para ese día, el gobierno de Jalisco pudo resguardar el contenedor en las instalaciones de la Fiscalía y el lunes, después de que se desató un escándalo a nivel nacional y se destituyó al director del ICF, el gobernador ordenó regresar el tráiler a las instalaciones del instituto, donde hay otro contenedor refrigerado, en el que se siguen almacenando cuerpos. Esta situación no es nueva y se deriva de la falta de un panteón forense, que se ha intentado construir en dos ocasiones, primero en el municipio de Magdalena, donde la población se opuso, y ahora en Tonalá, donde la obra inició el mes pasado pero se volvió a suspender por la oposición de los vecinos. El último proyecto prevé la construcción de 10 módulos, con espacio para 80 cuerpos cada uno. Actualmente, en el ICF se resguardan los cuerpos no reclamados de 444 personas, incluyendo los que están en las dos cajas de tráiler. Ronología Comunidad Bajo Tierra Fallas en Jalisco En julio 2016 se construyen 200 criptas para almacenar cuerpos en Tonalá. Las gavetas se llenan y la Fiscalía renta un contenedor refrigerado. Julio de 2018 Guión La Fiscalía traslada el contenedor a una bodega en Plaquepaque 13 de septiembre de 2018 Guión La alcaldesa de Plaquepaque, María Elena Limón, solicitó al gobierno del estado sacar el tráiler. 14 de septiembre de 2018 Mientras se adapta el espacio para almacenarlo, lo estacionan en un predio a cielo abierto detrás del fraccionamiento Paseos del Valle, en Tlajomulco. 15 de septiembre de 2018 Guión La gente denuncia a través de redes sociales, que un tráiler con 157 cadáveres fue abandonado en un predio, se desata un escándalo nacional. Otros casos noviembre de 2016 Guión Ciudadanos reportan la fetidez del seméfo en Chilpancingo, donde hay más de 600 cadáveres, aunque el lugar fue diseñado para 200 marzo de 2017. Guión Vecinos de Boca del Río, Veracruz, denuncian que un olor fétido del seméfo se expande por varias colonias, temen por su salud. Diciembre de 2017 Guión La Profepa lanza advertencia de clausurar el seméfo de Tijuana, V.C., al detectar irregularidades en el manejo de los cuerpos. Guión la Profepa lanza advertencia de clausurar el seméfo de Tijuana, V.C.